Una muerte y cuatro personas heridas de gravedad es el saldo que dejó el choque entre un camión de placa de rodaje BW1P834 y un bus de placa B6B956 perteneciente a la empresa Molina, que hizo que las maderas de la tolva del camión atravesara el cuerpo de la pasajera que viajaba en el bus de dos pisos. Blanca Quispe Gaspar, de 65 años, murió instantáneamente. Los cuatro heridos graves fueron trasladados al Hospital Félix Mayor Casoto, en Tarma. Ellos fueron identificados como Daisy Yauri Condeso, de 25 años, Jesús Mesa García, de 42, Walter Rojas Rivera, de 58 y José Hernández Quispe, de 79. Este último también tiene una madera incrustada en el rostro. Su estado es reservado. El accidente sucedió en la carretera central, en el sector de Matará, distrito de Acobamba, provincia de Tarma. A las 12 y 5 de este martes, en la madrugada, el bus se dirigía de selva central hacia Lima. Y según los testigos, el conductor del camión estaba totalmente ebrio. Cirilo Núñez Chancán se habría dado a la fuga, pero fue alcanzado kilómetros en la localidad de Palcamayo. Ahora permanece detenido en la comisaría para seguir siendo investigado.